¿Qué es el Top 16? Es el todo o nada todavía, pero sí que tenemos que tener la necesidad de sumar una victoria, hacer un buen trabajo para sumar una victoria y podernos equiparar como están casi todos los equipos, con una victoria en ese grupo. Bueno, no cambia que hay mucho mayor conocimiento, yo cuando digo que no me gustan los grupos españoles en Europa es porque pienso que cualquier equipo español que entre como tercero o cuarto en el grupo es mejor y tiene más nivel que cualquier equipo europeo que pueda entrar como tercero o cuarto en los grupos. Dicho esto, cambia la perspectiva, nada, porque es un partido donde tenemos que competir para ganarlo, para seguir sumando y poder, de lo que decíamos en la primera pregunta, no la respuesta, pues seguir estando como todos los demás, porque son partidos vitales que todavía no son definitivos porque sigue habiendo competición, pero es muy corta. Bueno, es un equipo que juega, tiene mucha amenaza básicamente en dos jugadores, pero que no te puedes olvidar del resto. Todo se centra sobre Prepelic y Omic, pero yo creo que Sissi cada vez está jugando más, entonces es un equipo que juega bien, que mueve bien el balón, que ocupa muy bien los espacios y que son peligrosos desde el perímetro, entonces tenemos que hacer una buena defensa equilibrada, si al final el baloncesto es casi todos los días habla de lo mismo, el equilibrio entre defender bien y proteger nuestra pintura, contestar los tiros de tres puntos y luego el dominio del rebote, que es fundamental en cada partido. Entonces tenemos que intentar hacer una defensa equilibrada, estar bien, sólidos y sobre todo dominar el rebote. Bueno, pues que hay diferentes componentes, no solamente se basa en uno y el análisis de que sea una sola situación, sino que hay bastantes soluciones, digamos, respuestas a eso, entonces es complicado, es complejo, pero bueno, que tenemos que seguir intentando mejorar cada día, que nos gustaría estar mejor de lo que estamos y por supuesto somos conscientes de nuestra irregularidad y que tenemos que trabajar y la única manera que hay para solventar estas cosas es seguir trabajando, seguir trabajando y bueno, pues yo creo que podamos seguir creciendo porque seguimos estando a tiempo de todo y yo creo que tenemos suficiente capacidad para poderlo hacer, pero sí que es verdad que tenemos que mantener una regularidad que hasta ahora nos ha costado. Sí, bueno, era una respuesta a una periodista de Murcia que ya hacía ella su análisis afirmativo, la pregunta era afirmativa, la chica periodista de Murcia decía que si yo creía que la necesidad que tenía el equipo local, Murcia en este caso, y yo le contesté afirmativamente, o sea que no fue algo que naciese de mí espontáneamente, sino que era la respuesta a una pregunta de una periodista de Murcia y le dije que sí, que la necesidad posiblemente muchas veces da ese extra, ese plus, entonces en ese sentido, primero, la necesidad cuando llevas tantos partidos seguidos, pues está más cerca de ganar el siguiente, como le pasaba a Murcia, y eso te hace tener mucha más energía, y al jugar en casa, entonces nosotros ahora jugamos en casa, que está muy bien para nosotros porque yo creo que el equipo tiene esa energía más, y luego pues yo creo que todo el mundo es consciente de la necesidad que tenemos de empezar a sumar, va a ser el segundo partido, de la necesidad que tenemos de empezar a sumar victoria, entonces seguramente que eso nos dé un plus de energía extra, lo que es lo normal y lo habitual, pues como pasa en cualquier situación de la vida, me imagino que cuando tienes la necesidad de algo como persona, tienes mucha más atención y más que lo demás, eso no significa que nosotros no tuviésemos la necesidad de querer ganar el otro día, y que se hizo todo lo posible por intentar ganar, pero muchas veces pues el acierto no te acompaña y al final es baloncesto. Sí, claro que lo entiendo, que se genere duda, que haya críticas, claro que lo entiendo perfectamente, que haya aficionados que estén molestos con nosotros, claro, claro, lo entiendo perfectamente y creo que lo tienen que expresar, así es, y nuestro trabajo va a asumir la crítica también, o sea, los halagos cuando toca y la crítica cuando viene así, porque creo que deberíamos estar más arriba, no estamos, y nos gustaría haberlo hecho, pero la competición es como es y los resultados al final acaban mandando. Me preocupa siempre que tenemos que, la idea no es, como profesional, tener que ganar sí o sí, o ganar por ganar, es hacer bien las cosas, entonces, claro que me preocupa cuando las cosas no se hacen bien, entonces, porque tenemos que, yo creo que si al final acabamos jugando bien, haciendo las cosas bien, también con un criterio en el baloncesto, el baloncesto te devuelve siempre algo bueno, ¿no?, que vas a anotar más, que podrás ganar más partidos, entonces, claro que siempre que no estamos haciendo las cosas todo lo bien que podemos hacer, claro que me preocupa, pero no con el objetivo de, porque yo creo que lo que ganar tiene que ser una consecuencia, entonces, claro que tenemos que seguir trabajando en ello, por eso es lo que digo, que a mí lo que me tiene que centrar y preocupar es el día a día, el ir mejorando estas cosas, porque también estás conmigo que hemos mejorado muchas cosas, ¿no?, bueno, al final, pues es acierto o no acierto, si nosotros el otro día fallamos más tiros libres de la cuenta, que somos un buen equipo de tiro libre, si hay bandejas de jugadores muy importantes que normalmente las meten, se salen, tiros abiertos que no convertimos, si ellos tiran contra la bocina y acaban metiendo canastones, bueno, pues es un componente del baloncesto que muchas veces se nos escapa, pero sí que es verdad que cuando no hacemos las cosas bien tenemos que estar trabajando para mejorarlas.